Buenos días amados hermanos, nuestro Dios trino les bendiga grandemente. Mi nombre es Damaizer Cáceres, vivo en Bocono, Estado Trujillo y quiero compartir con ustedes mi testimonio. Yo tenía días sufriendo mucha taquicardia, ya casi últimamente no podía ni barrer ni limpiar mi casa o realizar cualquier actividad porque me daban las taquicardias. Tenía que pararme y respirar para que se me pudieran pasar. A veces me daba miedo ir a chequearme en el médico. Aparte de eso tenía mucho temor, no quería estar sola en mi casa, tenía temor de hacerle daño a mi familia, a mis hijos. Yo no dormía, los nervios me atacaban, tenía mucha presión y dolor en mi cabeza debido a los malos pensamientos. A veces no prestaba atención a lo que la gente me hablaba, no podía concentrarme. El sábado me comuniqué a través de una llamada telefónica con el pastor Víctor Jiménez, que ha sido de gran bendición y ayuda espiritual en mi vida. El pastor comenzó a orar con pañuelo ungido por pastor doctor reverendo Yeron Lee. Y a través de la oración del pastor Víctor Jiménez, yo comencé a sentir mucho la presencia de Dios. Recuerdo que oró por problemas cardiovasculares y reprendió todo temor y malos pensamientos. Y desde ese día me siento tranquila, gozosa para la gloria de nuestro Dios trino. El Señor me liberó y recibí sanidad en alma, mente y corazón. A Dios sea la gloria. Amén.